Pues bueno chicos y chicas hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos con un seguidor llamado Dani que lleva mucho mucho tiempo sin aparecer en ningún vídeo mío últimamente Saluda Dani Hola, hola, hola Y bueno vamos a meternos en la partida Que ya sabéis que había dicho que iba a traer un compañero, un seguidor mío a jugar este modo de juego que está muy muy guapo y a derrotar al monstruo final Esto se consigue un poquillo de experiencia, ¿no? Matando y todo eso, ¿no? Pero esto se consigue experiencia, ¿no? Eh, claro, claro que se consigue experiencia Bueno, esto estaba guapo y sí, yo me hice 400.000 de puntos así en una vez ¿Qué te va a hacer 400.000? Una vez hace mucho tiempo, cuando estaba esto, estaba con los amigos viciados ¿Un millón? Estaba con los amigos viciados ¿Un millón? No A ver dónde nos vamos Esto era muy fácil En caserío colesterol nos toca Vale, perfecto Pues a ver si caemos Y bueno, vamos Vamos que se dio colesterol A matar a todos, todos los monstruos Y por qué tú A matarle Y por qué tú sales el primero y yo salgo el último si tenemos cero puntos Porque yo soy el más guapo y tú el más cero Sí, será eso Claro A ver, vamos a... Algo que te coge de aquí Este modo de juego me gustaba mucho, está muy guapo, ¿eh? Sí, está bastante, bastante guapo Yo como que me... Yo como que me gustaba también bastante a mí Yo me viciaba mucho A ver, como el suelo es lava no hay ninguno Eso hay que decirlo Claro Contra eso ya no hay nada, ¿eh? O sea, ya sabéis Cuando en Fortnite veáis el suelo en lava Decís que tenemos dos meses de vídeo subiendo el suelo en lava Hasta que lo quite Hasta que lo quite Grabo 50 vídeos de día Con el suelo en lava Conmigo, claramente, ¿no? Ya veremos Lo que pasa de aquí a ahí Bueno, bueno, bueno Porque a lo mejor pasan 5 años y no... No están solo en lava Bueno, pero conmigo será No tengo ningún fusil Ningún fusil Ya has conseguido a mis seguidores ¿En YouTube? Sí Claro, claro Ya por más hay que irnos Ya por más hay que irnos Ya, ya Ahora a por los 10.000, ¿no? Ahí te ha pasado un poquillo Pero en un año lo consigues A por los 100.000, mejor De aquí a un año a los 100.000 Bueno, se llega a sobrar Se llega, se llega Y al año siguiente a un millón Yo creo que... Claro, claro Yo creo que se llega de sobra, ¿eh? Claro Yo creo que sí, ¿eh? Se puede, se puede llegar Te puede estar muy, muy guapo Como yo Y 25 segundos Para que empiece la ronda ¿Cómo se pueden subir los FPS? Uf, ahora mismo de Fortnite No me hables porque... Esto es muy verde Ahora mismo en el Fortnite A ver ya Pero algo tendrás que saber Julián Julián Jeje El nuevo nombre El nuevo apodo, ¿no? A ver dónde salen los zombies Esto está más guapo Pero con tu amigo ¿Sabes? Hola, zombie ¿Veis? Ya voy primero yo Aquí ya sabéis Que hay que coger Todas las bolas corriendo Antes que las cojan Los compañeros ¿Qué bolas? Las... Las balas, las balas He dicho bolas Hola, hola ¿Esto qué es? Estoy de menos Las bolas Te digo Toma Estoy de menos Las bolas Te digo De... De Twitch Yo tengo poca Poca Y luego Luego para ti poca Son... Nada Cien mil bolas De que aún Poquitas Poco, poco Poco, ¿no? Tampoco, tanto Tampoco, tanto Uh, está Y eso que me ha gastado Un montón, ¿eh? Y todavía me tienes Que devolver Un montón Yo lo tengo que devolver Claro Yo no devuelvo, ¿no? Yo no devuelvo, ¿no? ¿Lo sabías? Lo bueno es que Lo del extensible Al que estaba más tiempo Le devolvía las bolas Que se había gastado Eran los guapos ¿Los guapos? Los guapos Los guapos Y luego me despertaba Y estabais vosotros ahí Vamos, despierta ¿No? Es que no encienden las cámaras Y a lo mejor Está haciendo trampa Yo voy a estar haciendo trampa ¿En qué? ¿Qué voy a estar haciendo? A ver Bueno, algo estará haciendo Yo trampa No Eso Seguro Además En un extensible Como que Se pueden hacer focas Y si la hago Como que La gente se da cuenta Claro, claro Bueno, pues Yo te voy a dar Una mala noticia Que ya nunca Nunca más Van a ver directo En Twitch No es mentira Pero nunca, nunca ¿Sí? Nada, para nada No voy a iniciar un directo Pero ni a 5 segundos Menos mal Porque si yo Ya cansaba Es broma Es una broma Y mi Eh, ¿tienes paradas de escopeta? Julia 68 ¿Verdad? Que yo tengo 4 Ahora tienes 4 Una vez Que te lo digo En serio Te mando fotos Si quieres Ahora tengo 88 Porque ¿Verdad? Si tú me das el fusil Yo te doy de escopeta Toma Esperate Que te crees Que me lo cogen Los compañeros Vale Esperate Que Vente para acá Corre ¿Quieres correr? Quiero coger un arma Quiero coger un arma Quiero coger un arma Quiero coger un arma Necesito un subcursillo Que vi tanto por aquí Venga Corre Clicking ¿Te la suelto? Sí, corre Muy bien Muy bien Julia Va a prender Ahora nos tenemos que ir moviendo No Ya empiezan los de hielo Y eso no me gusta Perfecto Mira lo que hago yo ahora ¿Verdad? ¿Verdad? No No Poco, poco Hay pocos Hay poquitos Nada, poco, poco Yo como que me voy a morir, eh ¿Cómo que te...? No, 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 que no revive Que no revive, no te mueras Ven, ven pa' acá Ven, que si te toca la tormenta muere Sí Que no revive No revive hasta la siguiente ronda No, 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 no revive nunca No Sí, 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 no revive nunca Podría saber, protegerme bien Enran, no, no ISBN Rapparector En 30, seguro En 48, seguro ¿Seguro? Sí Estas muy seguros Que si Yo pensaba que no Tu piensa mucho Piensa yo mucho Si Me he tarrado observando ¿Qué? Me he tarrado observando A ti no, estoy observando compañero Ahora si te estoy observando ¿Qué harás para decir? ¿Me das balas de fusil? De fusil son las más importantes para mi Yo lo que necesito es Un subfusil ¿Qué? ¿Tiene un subfusil? No 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 hay ningún subfusil No Bueno, aquí, aquí Donde estoy yo hay uno Vente, sube Acá hay uno de aquí arriba No, aquí no En el otro lado ¿Has visto que es un subfusil más guapo? La pistolita esa Un subfusil ¿Has visto que es guapo? Si está guapo Ahora vienen más zombies creo yo Claro Cada vez vienen más y peores Yo me los cargo, eh Lo malo tenés de construcción Ahora vienen los gordos, gordos Y Entonces, ¡ash ¡Suscríbete!